¿Saben qué? No quiero pelear con ustedes, ¿eh? Pero nosotros sí. Bueno, váyanse. Este es un asunto de mi hermana y yo. ¡Ah! Así que es tu hermana, ¿eh? Pobrecita, te compadezco. Qué garrón, ¿no? Pero escuchá, nene, ojo con lo que decís, ¿eh? Te voy a reventar, ¿eh? Vamos, Lucía, vamos a loco. No quiero ir con vos, yo voy sola. ¡Ay! Tu hermanita sí que sabe lo que le conviene, Luquitas, ¿eh? ¿Sabés qué? Se está sorteando una piña y vos tenés todos los números, ¿eh? Mirá qué miedo que tengo, mirá el miedo que me das, mirá cómo tiemblo. No le vuelvas a hablar nunca más a mi hermana, ¿está claro? ¡Nunca más!